Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para los que me conocen, yo soy Cote y en el video de hoy como hice el título video, si lo están viendo de arriba o de abajo, voy a estar haciendo un anti-haul lo que significa que le voy a estar diciendo, hablando de productos que no quiero comprar o no voy a comprar por tal razón y bueno, eso antes de empezar el video recuerda decirme en mi Instagram que va a estar apareciendo por aquí ahí siempre subo encuestas y cosas del estilo para que ustedes también sean parte del canal y eso. Si quieren saber cuáles son estos productos de los que voy a estar hablando, sigan viendo el video Como habrán notado estoy cangosa, estoy con un leve resfriado, me resfrié la semana pasada, no es Cote por si acaso, así que tranquilos y fue porque creo que salimos de esa viga un día, pero el clima ha estado horrible, no horrible, lo siento horrible el martes pasado, el calor insoportable, a mi no me gusta el calor, pero estaba insoportable, insoportable estaba sudando, salía y sudaba y el miércoles empezó el frío y el jueves ya estaba casi lloviendo, chispeando ojalá que no les moleste mucho, pero hice una encuesta en Instagram y había hablado las historias pasadas mostrándoles cómo estaba mi voz hoy día, dije como que le pusieran a la carita enojada que tanto les molestaba para ver si grababa hoy día o no, porque tampoco quería grabar el jueves que es como cuando yo creo que va a estar mejor porque mi pelo también influía en cuando grabó y la mayoría dijo que no les importaba, han pasado 4 horas de que puse la encuesta la barrita está entre no me importa y es tolerable, así que ojalá que no les moleste mucho eso aún me gustan las cosas, aún siento el sabor de las cosas, no he tenido tos ¿cuáles otros síntomas hay? o no me acuerdo pero bueno, no tengo ningún síntoma de COVID, entonces como, I'm ok voy a empezar con algo que estuve viendo por TikTok, el TikTok Kringo por eso sé de su existencia y a Chile aún no llega es una máscara de Maybelline que sacaron y como que todo el mundo está volviéndose loco por esa máscara pestañas el empaque, no les voy a mentir, el empaque está preciosísimo es muy bonita ese empaque y como que en serio todo el mundo estaba diciendo que era buenísima la máscara de pestañas se llama Sky High y es de la línea La Sensational muy linda, como que tiene las letras como por fuera y para los que no saben, mi máscara favorita antes de meterme al tema de Cruelty Free era la La Sensational Curvited, la versión Werewolf como siempre y amaba esa máscara de pestañas la original no me gusta tanto como la Curvited porque la original como que no me dejaba tan bien las pestañas como la Curvited de eso me acuerdo, hace tiempo que no la tengo así que no estoy muy fresca de memoria y bueno, solamente porque es de la misma línea supongo que es una versión incluso más mejorada de la La Sensational Curvited que yo amaba mucho esa máscara de pestañas y ahora, ¿por qué no la voy a estar comprando si le estoy diciendo tantas cosas buenas a esta máscara de pestañas? Maybelline no es Cruelty Free y creo que nunca lo sé, sinceramente así que no es una opción para mí, lamentablemente las ganas de cuando llegue a Chile es comprarlas van a ser grandes pero por mientras me voy a seguir manteniendo con esas dos de Petrice que me han gustado mucho voy a seguir probando no voy a parar de probar como otras máscara pestañas porque me quedé con esas porque aún siento que puede haber una mejora ojo, no me malinterpreten me gustan mucho esas dos máscara pestañas que estuve probando en el canal pero sé que se puede mejorar ahora una marca nueva que llegó a DBS fue Mario Bedescu y creo que, no sé, hace como un doviembre me parece que fue es una marca bien conocida en Skincare si no me equivoco fue como por alrededor del 2017-2018 que sí son muy conocidas o quizás desde antes, no sé, la verdad el tema con sus productos es que la mayoría tiene fragancia y he escuchado a hartas personas que están muy, muy, muy metidas en Skincare como mis esteticistas favoritos más mis dermatólogos favoritos que veo en YouTube no los recomiendan mucho como que sus productos no son tan buenos como uno cree que son porque son tan masivos, por así decirlo recién llegó a Chile y bueno no lo voy a estar comprando tampoco necesito comprarlo porque estoy muy feliz con mi Skincare últimamente y yo de hace como 2-3 años hubiera estado muy feliz porque llegó a Mario Bedescu a Chile pero, no, no lo vale no hice una lista muy grande porque no encontré muchas cosas y porque también no quería que fuera muy largo el video también porque me gusta hablar mucho entonces como que sentía que me iba a quedar muy metida en un tema por eso mismo prefiero hacerlo un poquito más corto ahora vamos a hablar de un realmente tema controversial y ojalá las niñitas de 12-13 años no vengan a este video a comentar tonteras porque no valen la pena, en serio no va con malas intenciones la paleta de la Antonia Ignacia iba a decir Antonia Ignacia la Ignacia Antonia no la va a comprar primero, la primera vez que la vi dije es como una réplica de la de James Charles que de por sí no es muy cara Murphy es considerado Troxor el precio de esa paleta creo que está un poquito más arriba de Troxor pero porque tenía bastantes sombras y por lo que he escuchado es muy buena hay gente que dice que es muy buena hay gente que dice que tienes que ocuparla con un primer específico para que sea muy buena y en general siempre ha sido como una paleta bien hablada salió eso ya igual hace rato pero no he hablado del tema es igual, es como, no es que me refiero como a los colores porque igual los colores siento que varían un poco pero la forma en que está diseñada la paleta es muy característica de siento que de las paletas de Murphy y en específico la de James Charles con los colores grandes al medio y las tiritas como a los laditos como que siento que eso fue muy de... mmm... tengo bastantes paletas coloridas el tema con esta paleta es que la de Ignacio Antonio es como la misma pero en versión shimmer siento que paletas coloridas con brillitos han habido siempre ahora, la opinión pública de esta paleta como que es muy mitad y mitad siento que la mayoría... no sé si lo está diciendo de mala onda o realmente que no les gusta, me están llegando un montón de mensajes, perdónenme y como que muchos dicen que no vale el precio y otros dicen que igual es como buena por el precio entonces como que... no sé, y tengo muchas paletas de colores como... demasiadas quizás no todas sean como de la mejor calidad del mundo pero con lo que tengo puedo trabajar y tampoco ocupo muchos colores de día a día como si es que me hago maquillaje ustedes pueden ver que siempre estoy como en nudes y... o rosados o naranjos pero como que no me varío mucho de eso entonces comprar una paleta colorida aparte de las que ya tengo que ya estoy feliz con las que tengo no siento que valga la pena como les digo la opinión pública es muy... me... como que... me confunde y el precio... si quizás está un poquito elevado yo no sé si lo hubiera puesto 25, quizás como 20 lucas pero... hubiera estado como piola y de todas maneras como que si hemos visto varias marcas que traen paletas buenas que no son tan caras aún así por ese precio yo no miría tanto a una paleta de TN si lo piensas mucho como 25 mil pesos si le pongo 10 lucas más voy a comprar una de Urban Decay una Naked que es básica y probablemente así te sirva si tendrá muchas sombras pero la mayoría son shimmers entonces como que simplemente no las vas a poder ocupar como quizás como quieras ocuparlas porque yo personalmente siempre necesito tener colores mate para poder crear un look por ejemplo si quiero hacer un look monocromático verde necesito una sombra mate verde para hacer el color de transición por favor no lo tomen a mal no es contra ella ahora vamos a hablar de Urban Decay tenemos una nueva base la Stay Naked Hydromaniac creo que es católico como un Tinted Moisturizer pero aquí dice Tinted Glow Hydrator entonces hidratador hidratante es como un hidratante con tinte lo que encuentro algo bastante sorprendente es que Urban Decay sí como que llegan las cosas al tiempo que llegan a Estados Unidos como que los lanzamientos son más o menos como la misma temporada en Chile que en Estados Unidos lo cual me tiene muy feliz porque cuando aún compraba Maybelline las cosas llegaban como 6, 8 hasta un año después o simplemente nunca llegaban lo cual era horrible la cosa es que como muchos sabrán yo ya no ocupo base esto no es una base es un Tinted Moisturizer técnicamente estuve leyéndola y les juro que me hubiera unas ganas de comprármela porque sonaba como tan lo que yo quiero que es como algo muy livianito solamente como que me emparece el color de tono que me hidrate la cara porque me encanta ese look como más lluvia pero primero que todo estuve viendo que parece que ahora recién llegó a tiendas en tiendas físicas yo estoy en la región de Isena entonces acá no hay mall voy a viajar hasta marzo comprarlo por internet no es una opción porque según la menú Manrique se oxida desde los números 40 hacia arriba entonces no gracias porque igual la menú creo que es más clarita que yo onda no, no quiero que suceda eso que termine naranja y también por el precio sale 25 mil pesos es muy probable que si la deje botada entonces como que no quiero tener un producto que va a dejar botado si sale 25 mil pesos ustedes saben que a mi me gusta gastar el maquillaje pero una base te va a durar máximo 12 meses porque es líquido aunque suene muy maravillosa realmente la va a ocupar realmente no y hasta el día de hoy soy feliz como no ocupando base necesito hablar de esto necesito hablar de esto Matt sacó una paleta de sims yo no jugué los sims nunca en el compu porque nunca me lo compraron pero estuvo un tiempo que me vicié con la versión como gratis del celular yo sé que no es ni la mitad de lo que es el computador pero me gustaba mucho le estuve preguntando a varios de mis amigos que colores se imaginaban cuando les decía que alguien iba a sacar una paleta de maquillaje de los sims y decían como verde, morado pero Matt hizo una colaboración con sims, no sé y sacó esta paleta que probablemente ya la hayan visto es... ¿qué es esto? ¿qué es esto? primero empezamos porque personas de piel oscura no van a poder ocupar en la mitad de los colores que están aquí en esta paleta miren, si buscan sims palette como colores de sims les van a salir azules y verdes ¿qué es esto, Matt? como hasta el empaque de esa misma paleta tiene más colores que en la misma paleta no sé qué buscaban hacer con eso pero literal he visto esos mismos colores en cualquier paleta he visto esos colores creo que en una paleta de Petricio o Pamela Grant o algo del estilo creo que son cuatro colores mate y cinco son shimmer no, si les muestro esto dirían como una paleta nude cualquiera como con nude grises pero no dirían que es una paleta de sims ¿verdad? no sé pero muy triste y aparte que no es cruelty free no voy a estar comprando eso porque es muy fea una paleta muy fea ¿ok? simplemente es una paleta muy fea estuve viendo youtubers gringas que Fenty sacó una powder foundation y como dije recién me gusta la piel que sea jugosita que sea dewy que se vea como piel real pero un poquito como menos con manchita y cosas así entonces no voy a ocupar una base en polvo es simplemente así y me encanta Fenty me encanta me encanta me encanta Fenty no tengo ningún producto de Fenty pero me encanta el hecho de que sea de Rihanna a mi me encanta no va catalogada a personas que buscan lo que yo quiero porque obviamente si es en polvo probablemente si se vea mate y mi tipo de piel como que nunca he podido o no sé es como a mi ojo como que nunca he podido ver que se vea bonito porque se ve como algo hay algo encima y no me gusta eso como que no me gusta que se vea que hay algo encima creo que ese es mi problema por el que no me gusta ocupar base entonces obviamente yo supongo que sea la fórmula que sea siempre se va a ver como si es una base en polvo se va a ver como la marquita del polvo por así decirlo DBS esta trayendo Makeup Revolution hace tiempo quería ver la marca creo que esta desde febrero en Chile pero primero trajeron como unos sets de paletas y como que solamente voy a comprar los sets como todos o nada creo que eran los dupes de las de Too Faced las Chocolate y para los que no saben Makeup Revolution hace los dupes de las marcas grandes como fancies no sé de a que dupes era esta paleta pero me recuerda por alguna razón me recuerda mucho a una de Morphe y es la Flawless Tree Resurrection la he visto mucho y cada vez que la veo como que me dan ganas de comprarla pero después me pongo a ver las sombras y literalmente hay tres filas de distintos tonos de café clarito blanco me gustaría que fuera una broma pero no es así que si si varía como un poquito de de tonalidad pero es necesario tener tantos colores y por último tengo la The Color Mascara de Mina que es la máscara que tienen ellos de color porque ellos le ponen como de y como lo que es a los nombres de los productos que lo cual cuento muy interesante porque es mucho más fácil así como decir que quieres bueno la verdad es que el concepto lo encuentro muy muy bacán muy bacán pero la probabilidad de que esa máscara de pestañas me baje las pestañas es muy alta mis pestañas tienden a bajarse muy fácil entonces si lo encuentro una idea muy bacán me gustaría así que alguien yo porque yo sé que me voy a poner esa máscara de pestañas y mis pestañas van a ser entonces me gustaría que como alguien formulara una máscara de pestañas a color que sea waterproof para que no se máscara de pestañas y que sea como bien waterproof porque hay unas que son como mal waterproof y eso espero que les haya gustado el video espero que sea entretenido y ojalá que tengan como en mente esto porque no lo voy a comprar yo significa que no lo tengan comprado ustedes eso es como nada no tienen pero si a ustedes le llaman la atención algún producto de los que mencioné a excepción de ojalá que los que no son cruelty free vayan y cómprenlo porque obviamente estos son cosas que a mi no me van a servir pero puede que a ti si a mi tipo de piel no le sirve eso va tanto como en las cosas que ya tengo como en las cosas que no tengo en mis gustos en mi tipo de piel y todo eso así que es muy variado esto y eso denle like al video si les gustó suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscribirse así le llegan notificaciones cada vez que subo videos todos los sábados subo videos todos los sábados a las 4 de la tarde y eso nos vemos en el próximo video bye y y y